En grande. ¿Cuántos años tiene? Trece. ¿Trece? Trece. A los diecisiete se avienta la prepa. Sí, sí, sí. ¿Es inteligente? Pues más o menos, sí. La chava de... La chava de Cési. Va a cumplir diecisiete y ya se está aventando la prepa. Ya está bien grande, ¿verdad? Ya no más este año. Sí. Ya se me quería casar. Calma, calma. ¿Por qué no está viendo cómo está? Va a dejar a tu mamá, güey, por no estudiar. Vamos a cambiar los discos estos. Ay, andan, dejadle, dejadle. Y renguechen cómo vienen nuevos, los cruces. Así. 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 Cuando yo quito los viejos, yo siempre le elijo. ¿Viene a tu modo? Sí, le elijo. Órale. Así. Y le elijo así. Para que quede así. Para que tolera la banata. Sí, así es. Sí, aquí están las balatas de cerámica. Vamos a ver si vienen los cerrajes. Sí, no vienen los cerrajes de estas. Muy bien. Vamos a cambiar. Te voy a ir haciendo una pata de palo mejor. Sí. ¿Está bien ahí? ¿O le hago más para acá? Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Ahí está bien? Sí, para que salga bien. Está bien. Sí. Es una Ford Ranger. Ford Ranger. Vamos después.